Muy bueno amigos, esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35 milímetros Esta semana con nosotros, la Zenith 212K Vamos a verla Si amigos, la Zenith 212K es una cámara reflex analógica de 35 milímetros Fabricada en Rusia, estuvo en el mercado entre el año 1994 y el año 2003 Se vendieron unas 32 mil unidades de ella Esta cámara es la sucesora de la Zenith 122K Cámara que ya hicimos una review en el canal y dejo el link en la descripción Sería esta cámara, la 122K Pero esta cámara está totalmente rediseñada con respecto a su predecesora Esta es un tanque de plástico con una joroba bastante extraña aquí en la parte superior Quizás quisieron hacer algo más modernos y les salió esto, no sé muy bien qué quisieron hacer Lo que está muy claro es que es una cámara muy grande Pesa unos 560 gramos sin el objetivo Sus velocidades de obturación van desde 1 sobre 8 hasta 1 sobre 500 Es bastante limitada con respecto a sus velocidades También tenemos una posición bulbo para hacer exposiciones largas Todas sus velocidades se manejan de manera mecánica Las pilas solamente son para mover el fotómetro También cuenta con una zapata de flash El flash sincroniza a 1 sobre 30 El fotómetro trabaja con dos pilas LR44 de 1.5 voltios Y van en esta parte de aquí, en este compartimento de aquí Que lleva una pequeña tapa Donde podemos ver las dos pilitas LR44 Su obturador es de tela, eso es una de las cosas que no me gustan Yo prefiero personalmente los obturadores metálicos Pero este lleva un obturador de tela Su modo de enfoque es de pantalla dividida al centro, horizontalmente Y la lectura del fotómetro es mediante 3 LED Donde nos indican la sobreexposición, la subreexposición Y cuando la exposición está correcta con 3 luces de LED En esta cámara el fotómetro no va muy bien Así que voy a tener que utilizar un fotómetro externo Voy a utilizar un fotómetro que es una aplicación del móvil El cual ya le hice una review en el canal Y voy a dejar el link en la descripción Se trata del Light Meter Que es un fotómetro para nuestro teléfono, nuestro smartphone Donde podemos medir la luz Y saber qué exposición hacer en la cámara Es una cámara muy básica, muy vasta Es robusta y pesada Si quieres pasar desapercibido, esta no es la adecuada Es muy grande y llamativa Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones Y ver qué podemos hacer con ella Bueno, vamos a empezar Tenemos la típica palanca para hacer correr la película Tenemos un disparador Luego tenemos el contador de películas Donde nos va diciendo el número de fotografía que vamos sacando Luego tenemos para destrabar el mecanismo de rebobinado de la película Luego tenemos la típica rueda para las velocidades de obturación Donde podemos ver que tenemos las diferentes velocidades Una zapata para flash Tenemos para modificar una rueda las ISO de película Tenemos la palanquita para el rebobinado Que a su vez sirve para la apertura de la cámara En su interior vemos las cortinillas de tela Aquí en la parte trasera tenemos el visor El compartimento de las baterías Y una ventanita para ver qué tipo de película llevamos cargada Luego en la parte de aquí de lateral Tenemos una pequeña ruedita que sirve para el disparo automático Tenemos que girarla Carga el disparo en esta zona de aquí Y cuando disparamos la cámara nos da 10 segundos para hacer el disparo Ya en la parte frontal tenemos un orificio para ponerle un flash externo Un controlador de flash externo Tenemos el botón para quitar el objetivo De montura acá Y ya por último en la parte inferior solo tenemos una rosca para un trípode Es una cámara muy sencilla y muy fácil de manejar Para manejar simplemente tenemos que poner las velocidades de obturación Manejamos las aperturas del diafragma Miente el anillo Vemos en el fotómetro que la exposición sea la correcta Y disparamos Eso es lo que tendría nuestra Zenith 212K Bueno, ahora solo nos queda ponerle el carrete a la camarita Y salir a probarla a la calle Vamos a ponerle un carrete y vamos a hacer fotos por ahí Vamos a ver qué tal se comporta Vamos a verlo ¡Gracias! 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 Vamos a probar un analógico versus digital F4 Uno solo de 500 Y ahora vamos a hacer con la cenit Perfecto, vamos a ver que ha salido F4 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 Bueno amigos, hasta aquí el video de nuestra Zenit 212K Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad Si ha sido así, dale al like, dale al like, suscribirse al canal Desde ya muchas gracias y hasta siempre F4 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 Gracias por ver el video.